Samsung hace la tecnología más humana And the winner is Samsung, tecnología para toda la vida And the winner is Samsung, tecnología para toda la vida Samsung, tecnología para toda la vida Gracias, Samsung El mejor televisor del mundo y por mucho Puede hacer por ti Nuevo biovisión de Samsung Para disfrutar la vida Imagínate lo que puede hacer por ti Nuevo biovisión de Samsung Para disfrutar la vida Para tus hijos e ideal para ti Samsung, para disfrutar la vida Samsung, para disfrutar la vida Y el mundial Decisión Samsung, para disfrutar la vida Samsung, para disfrutar la vida Tus, completa tu experiencia Samsung Digital, everyone's invited Samsung Digital, everyone's invited Samsung Digital, everyone's invited Samsung, la línea de audio y video oficial de la Selección Nacional de Fútbol Samsung Digital, everyone's invited 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 Vida dentro de ella a uno Vida dentro de ella a uno Mírate o ya eres famoso Y que los cerdos vuelan Y que los cerdos vuelan Y que los cerdos vuelan Y que los cerdos vuelan